Cambiarse de móvil siempre ha sido algo complicado y más cuando estos cuentan con sistemas operativos totalmente diferentes es obvio que estamos hablando cuando nos lo cambiamos de un dispositivo android hacia un dispositivo ios o viceversa desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android todo esto por el tema de que las aplicaciones no son las mismas las copias de seguridad son totalmente incompatibles y lo que más nos aterra es perder toda nuestra información específicamente las informaciones de whatsapp si este es tu caso y estás en este vídeo pues ya no es un problema para ti porque el día de hoy te voy a enseñar a cómo transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos incompatibles de una manera bastante fácil y sin necesidad de perder ninguno de tus datos bienvenidos a teno char spanish y comencemos con el tutorial bien chicos estos son los dos dispositivos que vamos a utilizar aquí tenemos el dispositivo android que es el que contiene la información de whatsapp y por otra parte tenemos el dispositivo ios que como pueden notar no tiene el whatsapp configurado vamos a comenzar con la primera manera que es a través del correo electrónico quizás esta no sea la mejor forma de poder transferir estos datos pero si queremos por ejemplo guardar una sola conversación para tenerla como prueba como evidencia este método le va a funcionar simplemente vamos a ir al dispositivo donde tenemos la conversación de whatsapp y vamos a abrir dicha conversación cuando estemos dentro simplemente vamos a pulsar en los tres puntitos que tenemos por aquí y vamos a ir a la opción que dice más aquí vamos a ver que nos dice exportar chat que es la opción que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar la aplicación de gmail pero ustedes están utilizando outlook o cualquier otra aplicación de correo va a funcionar esto es indiferente simplemente eligen esta opción y como pueden notar aquí está adjunto la conversación que deseamos enviar cuando estemos en esta pantalla vamos a ver que aquí en el asunto de manera automática se puso un chat de whatsapp con jesús que es la conversación que vamos a pillar claramente pueden cambiar este asunto ponerle el nombre que deseen aquí le va a aparecer el correo electrónico que tiene registrado en su dispositivo y en esta parte que dice para van a poner el correo destino es decir el correo que tiene registrado en este dispositivo ios para poder encontrar la conversación bien ya aquí hemos colocado el correo electrónico cuando tengamos todo esto listo vamos a hacer clic en la parte que dice enviar vamos a ver que de manera rápida y sencilla se ha enviado vamos a esperar a que llegue el correo acá al dispositivo destino aquí vamos a salir de la aplicación de whatsapp vamos a ir directamente a nuestra aplicación de correo pero tenemos por aquí vamos a refrescar la bandeja para ver si realmente ya nos ha llegado el correo electrónico y como pueden notar por acá dice chat de whatsapp con jesús aquí nos ha llegado ya la conversación vamos a abrirla aquí nos da el asunto y nos da el archivo adjunto que es el que contiene todos los mensajes vamos a hacer clic por acá para poder abrirla y como pueden notar aquí están los mensajes con fecha y hora y el contenido de lo que tenemos en la conversación como les mencionaba anteriormente esta no es la mejor forma de poder transferirlo porque aquí simplemente sería un archivo de texto no tiene ningún formato no tiene una vista agradable como lo tenemos en la aplicación de whatsapp pero para utilizarlo como evidencia o como prueba de alguna conversación puede funcionar otra desventaja de transferir los datos de esta manera es que si tenemos múltiples conversaciones tenemos que hacerla una a una es decir repetir el proceso para todas las conversaciones existe otra creencia y es que si vamos a la aplicación de whatsapp y hacemos una copia de seguridad en la nube de google drive posteriormente la vamos a poder restaurar en un dispositivo ios y esto es totalmente falso para poder hacer una copia de seguridad en la nube de google drive en el caso de los dispositivos android que utilizan esta nube para almacenar dicha copia vamos a ir a los tres puntitos vamos a ir a la parte que dice ajustes ubicaremos la sección que dice chat y posterior a esto vamos a ver la opción que dice copia de seguridad aquí vamos a ver que la parte que dice guardar en google drive podemos elegir lo que se haga diariamente o sólo cuando tocamos la parte que dice guardar luego de esto simplemente tendríamos que elegir la cuenta de google drive donde queremos almacenarlas en caso de que tengan más de una por acá la van a poder elegir yo como simplemente tengo esta registrada elijo esta que tenemos por aquí y vamos a darle la parte que dice guardar vamos a ver cómo se empiezan a repartar los datos de manera automática la duración de esta va a depender de qué tan grandes sean sus archivos que tan grandes sean sus datos pero en este caso se va a hacer de manera inmediata porque no tengo gran cantidad de información aquí ya se ha realizado de manera completa la copia de seguridad pero para el vídeo del día de hoy no nos serviría porque de esta manera no podemos transferir los datos de whatsapp entre un dispositivo android y un dispositivo ios porque los dispositivos ios guardan su copia de seguridad de whatsapp en la nube de icloud y nunca se van a encontrar es decir que son totalmente incompatibles de igual forma tampoco podemos transferir una copia de seguridad de whatsapp de un dispositivo ios hacia un dispositivo de android por las mismas razones este método fuera excelente si nos estamos cambiando de un dispositivo android hacia otro dispositivo android o si nos estamos cambiando de un dispositivo ios hacia otro dispositivo ios si el caso fuera a pasar los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos android es algo bastante fácil ya con la copia de seguridad de realizar de los nubes de google drive simplemente en el dispositivo destino vamos a ir a las configuraciones y vamos a ubicar la parte que dice cuentas una vez dentro vamos a ir a la parte que dice administrar cuenta o agregar cuenta vamos a elegir la parte que dice google y vamos a iniciar sesión con la misma cuenta que hicimos la copia de seguridad aquí bastaría con ingresar el correo electrónico y posteriormente ingresar la contraseña luego de que iniciemos sesión iríamos a la aplicación de whatsapp configuraríamos con nuestro número telefónico y nos va a decir que ha encontrado una copia de seguridad en la nube de google drive que fuera que hicimos en este dispositivo y simplemente tendríamos que restaurarla lo mismo pasaría si quisiéramos transferir los datos de whatsapp desde este dispositivo ios hacia este iphone iríamos a la aplicación de whatsapp haríamos clic en la parte que dice configuración y fuéramos a la parte que dice chat aquí vamos a encontrar la opción de copia de seguridad y vamos a ver que aquí nos dice que se está realizando una copia de seguridad en este dispositivo a diferencia del anterior no tendremos que elegir ninguna cuenta ya que los dispositivos ios simplemente nos permiten almacenar una sola cuenta en el dispositivo donde podemos hacer copia de seguridad cuando se haya realizado esta copia de seguridad iríamos entonces a la parte de configuración del dispositivo destino y aquí en esta parte donde aparece nuestro nombre donde aparece nuestra cuenta tendríamos que cerrar la sesión en caso de que tengamos una sesión abierta con un correo diferente e iniciar sesión con la misma cuenta que teníamos en el dispositivo yo es de donde pasamos la copia de seguridad todos los métodos anteriores quizá te suenen un poco complicado y a lo mejor no sean la mejor manera de poder transferir los datos es por eso que te vamos a recomendar visitar la página de tenochar para poder descargar el software de icarphone transferencia de whatsapp que se especializa en transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos el link de descarga lo encontrarás en la descripción de este vídeo y con simplemente un clic ya estarás en esta pantalla aquí para poder descargar el software vas a elegir tu sistema operativo porque el software es compatible con windows y también con mac os en este caso estamos utilizando el sistema operativo windows 11 por lo que hacemos clic en esta parte que dice descargar y vamos a ver como de manera automática se descarga el archivo instalador que no ocupa gran espacio una vez descargado para instalarlo hacemos clic en la parte que dice abrir archivo le damos los permisos de administrador y de manera automática estaremos en esta pantalla de instalación aceptamos el contrato y la licencia y le damos en instalar cuando se haya instalado haremos clic en la parte que dice iniciar para poder abrir el programa o simplemente hacemos doble clic en el icono que nos ha dejado acá en el escritorio una vez dentro del programa vamos a ver las diferentes aplicaciones a las que podemos transferir sin ningún tipo de problema aquí tenemos la aplicación de whatsapp messenger la aplicación de whatsapp business viver y otras aplicaciones más para este caso utilizaremos whatsapp y vamos a ir directamente hacia esta pantalla donde tendremos tres opciones en primer lugar tenemos la opción de transferencia directa que es conectando los dos dispositivos al mismo tiempo tenemos la parte de copia de seguridad donde podremos respaldar todos nuestros datos ya sea de un dispositivo android o de un dispositivo ios y tenemos también la parte que dice ver y restaurar donde podremos visualizar las copias de seguridad que hemos hecho anteriormente vamos a situarnos en la primera opción y aquí tendremos que conectar los dos dispositivos a través del cable usb tal y como nos indica el software una vez conectado vamos a ver que por acá el software lo va a reconocer dice que el dispositivo origen es el dispositivo samsung y el dispositivo destino sería el dispositivo ios lo que significa que se van a pasar los datos de whatsapp del dispositivo samsung hacia el dispositivo iphone si fuera el caso inverso simplemente haríamos clic en esta opción y se van a cambiar las posiciones luego de hacer todo esto vamos a hacer clic en la parte que dice transferir nos va a dar este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de whatsapp en el iphone 8 se van a reemplazar por la del dispositivo samsung por lo que es recomendable hacer una copia de seguridad del dispositivo destino en este caso no cuento con ninguna información de whatsapp en el iphone 8 así que le voy a dar en la parte que dice continuar en esta primera pantalla tendremos que hacer una copia de seguridad local en el dispositivo samsung que es el dispositivo que contiene los datos de whatsapp esto es algo bastante fácil ya lo vimos anteriormente vamos a ir a la parte de configuración en la sección de chat vamos a elegir la parte que dice copia de seguridad y vamos a elegir que nunca se haga la copia de seguridad en la nube de google drive y posterior a esto tocamos en guardar y listo eso sería todo para poder hacer esta copia de seguridad como ya hemos hecho una anteriormente también la podemos elegir desde el historial aquí tenemos esta sección y vamos a elegir esta que fue la última que hicimos el día de hoy y le damos en continuar vamos a ver que se están obteniendo los datos de whatsapp esto es algo que suele durar mucho tiempo dependiendo de la cantidad de datos que tengamos al llegar a este tercer paso nos dice que tenemos que verificar la cuenta de respaldo para confirmar de que realmente nos pertenezca podemos hacerlo con la contraseña de la verificación en dos pasos o simplemente eligiendo esta opción que es verificar con código aquí tendríamos que poner el número telefónico del dispositivo donde tenemos la copia de seguridad para que nos llegue el código de confirmación por aquí ya nos ha llegado el código simplemente hacemos clic en la parte que dice verificar y aquí se va a confirmar de que realmente nos pertenece este respaldo de whatsapp bien al llegar a este cuarto paso que dice generar los datos restaurados vamos a ver que eso no se toma mucho tiempo porque no tenemos gran cantidad de información ahora al llegar a este quinto paso que dice restablecer el dispositivo destino vamos a ver que tenemos que desactivar la opción de buscar mi iphone del dispositivo ios para esto vamos a ir a nuestro iphone y vamos a ir a la parte de configuración todo esto sin desconectarlo claramente vamos a ir a la parte de configuración y aquí donde aparece nuestro nombre vamos a ver esta opción que dice encontrar vamos a ver que lo tenemos en sí lo tenemos que desactivar y nos va a pedir nuestra contraseña cuando lo hayamos puesto le damos en desactivar vamos a ver que va a decir que se está desactivando el buscar mi iphone y eso sería básicamente todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a volver al software de high card phone y le vamos a dar en reintentar ahora sí como pueden notar dice que ya los datos de whatsapp se han transferido con éxito hacia el dispositivo destino nuestro iphone en este paso se va a reiniciar y vamos a esperar a que termine de subir bien ya que estamos en la pantalla de inicio ya podemos desconectar el dispositivo y ahora vamos a ir a la aplicación de whatsapp para poder configurarla desde cero le damos en aceptar y continuar y vamos a colocar el número telefónico con el que estábamos registrado en el dispositivo anterior vamos a dar en permitir con relación a las notificaciones y colocamos nuestro número si les aparece esta pantalla preguntando que si quieren restaurar desde iCloud le van a dar en no restaurar para que simplemente les aparezcan los datos que ya hemos pasado desde la pc a través del software de iCloud Phone y listo se han hecho los pasos anteriores de manera correcta pues por aquí le van a aparecer todas las conversaciones de whatsapp en este caso la ven un poco difuminada ya que van a pasar simplemente las conversaciones los números como no lo tengo almacenado pues se muestran por aquí claramente la sección de whatsapp se va a cerrar en el dispositivo android porque no podemos tener una misma cuenta de whatsapp utilizada en dispositivos diferentes con el mismo número telefónico y nada chicos de esta manera tan sencilla es que podemos transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos totalmente diferentes aquí se van a transferir toda la información incluyendo fotos vídeos música audio incluso los stickers también lo vamos a poder tener en el dispositivo destino el link para que puedan descargar el software de iCloud Phone transferencia de whatsapp lo van a encontrar acá debajo en la descripción es todo por el día de hoy si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo recuerden suscribirse al canal y sobre todo chicos activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega